Jardines muertos a mi alrededor Azules, rosas lloran por vivir He podido contemplar Una visión del paraíso que nadie entenderá jamás En este mundo de caos y dolor La inteligencia no te salvará No puedes luchar, no puedes gritar Seas quien seas, serás uno más Aunque le pidas consuelo a la luna Todo acaba igual Distinta mirada, otro corazón Pero bajo tierra serás uno más Sabes que nada lo puede cambiar Nada lo puede cambiar Separarte del resto de la gente Creer que eres diferente Como si sangre azul del cielo Corriera por tus venas Y ahora quienes sangran son tus venas En este mundo de caos y dolor La inteligencia solo te condenará No puedes luchar, no puedes gritar Seas quien seas, serás uno más Seas quien seas, serás uno más Aunque le pidas consuelo a la luna Todo acaba igual Distinta mirada, otro corazón Pero bajo tierra serás uno más Sabes que nada lo puede cambiar Nada lo puede cambiar Aunque tu mirada se hace en el cielo La maldad de tu raíz atraviesa la boca Del mismo infierno Quiero morir, quiero que todos Vengáis conmigo No puedes luchar, no puedes gritar Serás quien seas, serás uno más Aunque le pidas consuelo a la luna Todo acaba igual Distinta mirada, otro corazón Pero bajo tierra serás uno más Sabes que nada lo puede cambiar Nada lo puede cambiar